Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo informativo de Panther News en el cual os informo que ya tengo la beta para PC Pam pam, papapapam Hey, muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bueno, yo aquí estoy preparado para jugar al nuevo al mod este de... mod no o sea, la beta o... no sé lo que es a probar esto que han sacado de... 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 puta mierda que no sé ni lo que digo de Battlefield, de Battlefield, gollo que somos polis o somos cacos ¿eh? ¡Amao! ¿Qué hay que hacer? En la teoría es que no tengo ni idea allí hay un objetivo ¿Dónde está la gente? Tú, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡La poli, la poli! Yo soy poli, ¿no? ¿Qué armamento llevamos? Vale Te asustes que soy yo Eh... ¡Hostia! Llevo un bate de béisbol Hay que probarlo, hay que probarlo Vamos, la puta No corras ¡Cabrón! No dice nada, eh Nada, paso de él Es un soso, tío, sí No sabe ni ir al objetivo Yo tampoco Es que no sé lo que tengo que hacer Diréis ¿Mueves la beta? Hombre, pues sí La muevo, la muevo También moví al bate de el 4 La beta no La beta es una puta mierda, eh Quizás esté un poco mejor optimizada Bueno, igual si veo un enemigo Pues... Pues nos divertimos todos más Un poquito más Mira, ahí hay uno Ahí está el meollo Porque veo una maleta, ¿no? Espera, que me van a matar ¡Oh! Qué hijo de puta Está ahí en la rampa del skate ¡Venga, venga, venga! Eh... No hay ni un coche Ni hay nada Yo quiero probar algo, ¿no? ¡Muévete! Eh, qué guapo Se ven los gráficos, eh Chicos, ¿qué hay que hacer? Aquí nadie sabe nada ¿Puedo coger un coche de poli o no? No puedo Entonces, ¿para qué están aquí los coches de poli? ¡A la mierda! ¡Ja! Tomad por culo Esto es una maravilla, eh Esto es una maravilla De juego este que han sacado Solo va a costar 70 euros, eh Si me devuelves los FPS y tal Vale ¿Le voy a meter un pepinazo al primero que se me ponga delante? ¡Joder! ¿Ya está? ¡Oh, chaval! ¡Qué increíble es esta beta, tío! En serio, en serio Esto... Me ha motivado para gastarme 70 euros y comprármela Vamos a jugar un poquito más, eh En 7 5 4 3 2 1 ¡Go! ¿Qué soy? ¡Soy caco! Esto mola mucho más A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los polis? ¿Esto qué es? Yo no puedo hacer nada aquí Va, chavales Venga, va Vamos a coger un puto coche ¡Sí! Y me voy a cargar a alguien con un coche Vamos a atropellar a un puto poli No sé dónde tengo que ir La movida creo que anda por aquí ¡Wow! Claro, se me caen los FPS Pero tío, tú eres bobo ¡Eh, poli, poli! Joder, me cago en la puta ¿De dónde? ¡Míralo! ¿Cómo se ha subido ahí, tío? Joder, macho ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Oh, ya está bien, tío! Me cago en tu puta madre ya De ahí De bajar del puto tejado ¿Cómo subirá ese cabrón ahí, tío? Que me ha follado dos veces ya, ¿eh? Joder, vale Que voy bien yo, ¿sabes? ¿Dónde están? Vale No sé, vamos a ir por atrás A ver ahora A ver si por aquí atrás No, la ciudad está chula, ¿eh? Es bonita y tal Joder Tío, mato a uno ¡Otra vez! ¿En serio? ¿No puede matar nadie a ese subnormal, tío? Mira, mira, con una moto ¡Vamos! ¡Rock and roll! ¿No te pares? Mira, ahí arriba está el hijoputa ese Joder, tío Me dejas ahí en el puto meollo, tío Espera, espera Yo, yo, yo Me gustaría hacer una cosa, ¿eh? No sé si la voy a poder hacer Pero me gustaría hacerla Si me dejan los FPS Quiero llegar allí a la esquina Y cargarme al hijo de la gran Ese, ¿eh? Que está ahí arriba Y es que, es que me está tocando mucho los huevos, ¿eh? ¿Dónde estás? No, ahora no estará, claro Tiene que estar, tiene que estar Se ha pasado toda la partida ahí El cabrón ¿Dónde está, tío? ¿Eh? Me ha escapado Ahí te quedas, campeón ¡Wow! ¡Qué puta ruina, chavales! Seguimos haciendo el ridículo Hemos matado a tres antes a ninguno Vamos progresando, hombre Vamos progresando Tranquilos Que llegará la partida Que, bueno Que matemos a diez Por ejemplo Por ejemplo